A través de un comunicado, los organismos empresariales representados en los Consejos Coordinadores Empresariales de Quintana Roo afirmaron que considerando que estamos en el proceso electoral para elegir a un nuevo gobierno del Poder Ejecutivo y una nueva legislatura en el Congreso del Estado, estarán unidos para plantear de manera conjunta propuestas de gobierno de la comunidad y no únicamente que sean los partidos políticos que representen los candidatos que están en la contienda electoral de este 2022. Por ello, una vez que todos los candidatos estén registrados y hayan iniciado los tiempos de campaña oficiales, hacen la invitación por parte de los cuatro CCS del Estado para reuniones conjuntas y de forma regional como un ejemplo de trabajo colectivo, con objetivos precisos para formalizar una agenda de trabajo como guía para la sociedad en diferentes temas que le competen y deban atender como autoridades y legisladores, por lo que podrán firmar los compromisos para su cumplimiento. Se mencionó que estarán enviando de conformidad con los tiempos electorales establecidos por el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo las invitaciones para que los candidatos de los diversos partidos, alianzas o coaliciones puedan participar en los meses de abril y mayo en las reuniones con el sector empresarial organizado para presentar las propuestas que requiera la sociedad en su conjunto. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Cilia Fernández.